Los veracruzanos tienen una forma muy peculiar de hablar, así como también para nombrar ciertas comidas y bebidas de la ciudad. Por eso, estas son 10 famosas comidas típicas veracruzanas que debes conocer, para que cuando estés de visita en este lugar, sepas qué son y cómo pedirlas en los lugares que recorras. 10. El Torito Uy, la bebida tradicional por excelencia de esta ciudad. Una bebida alcohólica que lleva leche y distintos ingredientes como el cacahuate, el coco, la cajeta, fresa, entre otros. Y que no puede faltar que te lo ofrezcan como aperitivo en los restaurantes de mariscos. Se toma frío, ya sabes, por aquello del calor. Puedes ser parte de una sobremesa después de disfrutar de una placentera comida veracruzana a la orilla del mar. Si visitas Veracruz, no olvides comprar entre tus recuerditos en los mercados de artesanías, además de tus dulces de leche, un litro de Torito para llevar. Número 9. Los pambazos Uf, los pambazos muy famosos pero al estilo veracruzano. Y es que la forma de prepararlos tiene su origen en Orizaba Veracruz y fue creado en honor a la emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano de Absurdo, por un cocinero que se inspiró en las formas del volcán del Pico de Orizaba. Este delicioso bizcocho se prepara con un pan redondo, esponjado, muy suave y en su superficie lleva harina. Sí, harina. Se les unta mayonesa y van rellenos con frijoles refritos con chorizo, queso blanco, lechuga picada y chile chipotle. Recuerda bien su receta, para que cuando pruebes un pambazo, no te confundas con los que has probado en otras ciudades. Número 8. Los bocoles Siguiendo con esta lista de sabores veracruzanos, no podían faltar los bocoles, que son unas tortillitas gruesas de masa mezclada con manteca de puerco, de forma circular y que se parten por la mitad para hacer rellenos de diferentes guisos. En algunos otros lugares de México se conocen como gorditas. Los bocoles forman parte de la gastronomía de la zona huasteca, por eso la región en donde más podrás encontrar este platillo es en la zona norte del estado de Veracruz. Ahora, ya sabes que en tu recorrido por estas tierras, tienes que pasar a comerte unos bocoles. Número 7. Las champolas ¿Y tú? ¿Cómo les dices? ¿Champolas o malteadas? Probablemente las conoces con cualquiera de los dos nombres. Las champolas, además de leche, llevan helado. Son bebidas típicas en Veracruz, además del café lechero, que puedes probar en cualquier nevería o restaurante de la ciudad. Y parte de la tradición popular es ordenarla al mesero acompañada de una bomba, de la cual te contaremos más adelante en nuestra lista. Número 6. Las glorias La tradicional gloria es un raspado que para el clima tan caluroso de la ciudad, comérselo resulta muy refrescante. Y dado su nombre, te sentirás como en la gloria. Se prepara machacando plátano al fondo de un vaso, después se agrega el hielo escarchado hasta el tope. Se añade jarabe de grosella, leche evaporada, leche condensada, vainilla y se espolvorea con canela, además de una galletita tipo crunch. Los turistas disfrutan de esta bebida granizada, así que te recomendamos ampliamente al visitar el puerto, no irte sin probarlas en el malecón de Veracruz. Número 5. Las picadas Si de desayunos veracruzanos quieres conocer, las picadas debes comer. Y es que no es otra cosa que una tortilla con bordes alrededor, y que seguro ya conoces también como pellizcadas o sopes. Y van preparadas con los mismos ingredientes, salsa, cebolla, queso y si lo prefieres también con algún guiso como chicharrón, pollo o bistec. Pero cuando la gente visita Veracruz y no prueba estos antojitos, dicen que te perdiste de algo muy bueno. Así que recuerda, cuando estés de paso por Veracruz, no olvides pedir para desayunar las famosas picadas. Número 4. Las gorditas de dulce En un típico desayuno veracruzano, ya mencionamos que no pueden faltar las picadas. Y casi siempre van acompañadas de las gorditas de dulce, que es una mezcla de masa, anís y piloncillo. La cual se fríe en aceite bien caliente para que queden muy infladitas. Esto es una delicia. Le puedes agregar mole y queso y después, ¡pum! A comerse a bicho. Número 3. El platillo volador Pero, ¿acaso se trata de algún alimento extraño traído de otro planeta? Pues no. El platillo volador es un sándwich tostado, untado con mantequilla y relleno de jamón, queso manchego, pierna y acompañado de papas a la francesa. En el puerto de Veracruz se encuentra el famosísimo Café de la Parroquia, lugar que dio origen a este delicioso platillo. Número 2. Los bolobanes Un hojaldre relleno de diferentes ingredientes. Cuenta la historia que el bolobán es de origen francés y que en 1862 llega al puerto de Veracruz, de mano de los soldados y militares franceses que también trajeron cocineros. Cuando estos hacían los bocadillos de hojaldre, los veracruzanos se acercaban y preguntaban por el nombre del platillo. Los franceses les respondían en su idioma, pero al no ser en su lengua natal, los habitantes de Veracruz no comprendían, por lo que se dio la adaptación a Bolobán. Lo típico es encontrar en cualquier esquina de las avenidas y calles del puerto a los bolobaneros, con una enorme canasta ofreciendo a grito veracruzano sus bolobanes de diferentes rellenos. Entre los más famosos está el de Jaiba. Número 1. La bomba Y llegamos a la que ocupa el primer lugar en comidas que debes conocer, cómo ordenar y disfrutar cuando estés de paso por el puerto de Veracruz. La famosa bomba. Y es que es la que más confunda a los turistas. Esa variedad de pan dulce mexicano que muchos conocen como concha. Es común que al llegar a cualquier restaurante o cafetería, ordenes un café lechero o una champola acompañados de una bomba. Se come sola, o sea, sin relleno. O rellena con nata, mantequilla y mermelada o de frijoles con queso. Te recomendamos probarla en todas sus presentaciones y que no se te olvide llamarla por su nombre. Al menos como la conocen los jarochos. Estas fueron algunas comidas y bebidas típicas que al visitar el puerto de Veracruz no puedes dejar de probar. ¿Y tú? ¿Conoces alguno de estos platillos que en tu ciudad le digan de otra forma? Déjanos tus comentarios. Nos encanta saber tu opinión. Si te gustó este video, dale like y compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a nuestro canal. Y síguenos en redes sociales. Nos encuentras como Wacha MX Oficial. Yo soy Diana. Y nos guachamos en el próximo video. Gracias.